Bienvenidos a los detalles de la información más relevante hasta el momento aquí en México al Día. La Profeco prevé que la sexta edición del Buen Fin deje una derrama económica de 84 mil millones de pesos aproximadamente. El Buen Fin inició el primer minuto de este viernes y tendrá una duración de cuatro días. El secretario de Gobierno de Oaxaca, Carlos Santiago Carrasco, confirmó que cinco personas resultaron lesionadas y 11 fueron detenidas durante los disturbios ocurridos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez entre dos grupos antagónicos que se disputan la dirección del plantel. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la masa de aire frío asociada al sistema frontal número 7, el cual abarca desde Tamaulipas hasta Chihuahua, favorecerá ambiente muy frío en el norte, oriente y centro del territorio nacional. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, partió de Berlín tras la que previsiblemente fue su última cumbre con sus principales aliados europeos y en la que se reunió con líderes de Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia. Y en los deportes. A través de su cuenta de Twitter, la Bundesliga informó que el delantero mexicano Javier Hernández ha sido elegido ganador al mejor gol latino en la historia de la liga alemana. Gracias por su atención. Recuerde mantenerse al tanto de los espacios de noticias de México al Día.